Mi novia es Medellín Yo tengo una novia que la quiero mucho, yo tengo una novia que es todo pa' mi Mi novia es Medellín, mi novia es Medellín, para que sepan todos mi novia es Medellín Hace mucho tiempo que la conocí, a la primera vista yo me enamoré Mi novia es Medellín, mi novia es Medellín, para que sepan todos mi novia es Medellín Nació en la primavera, se viste con los chidias, tiene un lindo sombrero y en él lleva una rosa Y cubre sus espaldas un bonito mantón, donde juegan sus trenzas al golpe del pilón Con típica pollera, con típico alpargate, que linda va mi novia luciendo su collar Pero yo estoy seguro que me la cuidarán, esa verde montaña que sirven de guardián Ella es antioqueña de la pura cepa Mi novia es Medellín Ella me da cariño, yo le doy mi amor Mi novia es Medellín La mujer tan linda con quien soñé Mi novia es Medellín Esa antioqueñita es todo pa' mi Mi novia es Medellín ¡Ay, ay, ay! ¡Masita! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Yo tengo una novia que la quiero mucho Yo tengo una novia que es todo pa' mi Mi novia es Medellín, mi novia es Medellín Para que sepan todos mi novia es Medellín Hace mucho tiempo que la conocí A la primera vista yo me enamoré Mi novia es Medellín, mi novia es Medellín Para que sepan todos mi novia es Medellín Nació en la primavera, se viste con orquídea Tiene un lindo sombrero y en él lleva una rosa Y cubre sus espaldas un bonito mantón Donde juegan sus trenzas al golpe del pilón Con típica pollera, con típico alfargate Que linda va mi novia luciendo su collar Pero yo estoy seguro que me la cuidarán Esa verde montaña es que sirven de guardián Pero yo estoy seguro que me la cuidarán Esa verde montaña es que sirven de guardián Ella es antioqueña de la pura cepa Mi novia es Medellín Ella me da cariño, yo le doy mi amor Mi novia es Medellín La mujer tan linda con quien soñé Mi novia es Medellín Esa antioqueñita es todo pa' mí Mi novia es Medellín Mi novia es Medellín Pero yo creo que me la cuidarán Es decir si me la cuidara Es decir si me la cuidarán